Aún en momentos difíciles, nosotros somos fuertes. Mantengamos la mirada en alto y la mirada puesta en Dios. Aprovechemos el momento, especialmente a los niños. No paremos de edad y por nuestras metas. Lo mejor está por ella. Hola, mi nombre es Jorge Luis Rodríguez Maldonado, estudiante de 4 de la Escuela Libre de Música de San Juan, Ernesto Ramos Antonini. Y es un honor presentarles esta canción en mi viejo San Juan. Hola, soy Sebastián Andrés, estudiante de la Escuela Libre de Música. Y junto a mis amigos cuatristas, te invito a que en estos tiempos de dificultad que nos ha tocado vivir, reflexionemos sobre la brevedad de la vida y la importancia de formarnos como buenas personas. También te exhorto a que fortalezcamos nuestros valores como la solidaridad y la empatía. Que conservemos nuestros recursos naturales fuente y importante para el bienestar. Y responsablemente por proteger nuestra vida y nuestra salud y la de nuestros pueblos que vemos en nuestras casas. Para cuando estos tiempos difíciles terminen, a la hora de abrazarnos, no falte ninguno. Y esto, Puerto Rico nunca está de rodillas porque Puerto Rico siempre está de pie. Así que por favor quédate en tu casa y nos veremos pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.